El Gran Turismo S-Automatic, un atleta del asfalto, conserva la pureza de las líneas originales sin dejar de proporcionar una gran potencia, placer en la conducción y espacio para cuatro plazas. Al superar las 3.000 revoluciones por minuto, las válvulas de escape se abren y liberan gases a mayor velocidad para reducir la contrapresión y alcanzar una potencia máxima de 440 caballos. La caja de cambios adaptable permite una conducción suave a bajas revoluciones y una producción de potencia uniforme a altas revoluciones. Los nuevos alerones laterales contribuyen al aspecto dinámico, mientras que las nuevas llantas de 20 pulgadas que imitan el diseño del famoso logotipo del tridente hacen que esta obra de arte de Pininfarina sea aún más fascinante. Su rejilla tiene ranuras verticales cóncavas que parecen aspirar aire incluso cuando el coche está parado. Gracias. 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 Central, persecución iniciada de un vehículo sospechoso en Cascade, Terras. Afirmativo a la espera. Todo tuyo. Clavos en la carretera. A todas las unidades. Proceded con precaución. Detecto una banda de clavos en tu zona. Procede con precaución. P.M. ha activado, marcando objetivo. El P.M. no ha alcanzado el objetivo. El P.M. no ha alcanzado el objetivo. Que todas las unidades continúen la persecución. Contacto establecido. A todas las unidades. Autorización para usar los P.M. locales. Repito, los P.M. tienen luz verde. ¡Cuidado! ¡Banda de clavos! Mi coche patrulla tiene daños graves. Confirmado. El bloqueo está en posición. El sospechoso se dirige hacia el camino del valle. Contacto establecido. Mi vehículo ha recibido daños. Aquí en la patrulla de bloqueo es la buena posición de la espera. Contacto establecido. Mi vehículo ha recibido daños. Listo. Bloqueo colocado por delante. El bloqueo informa de un 10.50, actúan todas las unidades El objetivo ha colocado una banda de clavos, la situación es extremadamente peligrosa El bloqueo informa de unidad 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 El sospechoso ha chocado contra el bloqueo, a todas las unidades, proceden al arresto Los agentes tienen al sospechoso bajo custodia El bloqueo informa de unidad El bloqueo informa de unidad El bloqueo informa de unidad